En lo que se discutió en la Comisión de Bienestar, llevamos una propuesta, llevamos primero un informe económico de la situación del comedor, el tema del déficit acumulado en estos meses, de febrero para acá, que ronda los 480.000 pesos, y bueno, después lo que se llegó luego de esa discusión, de incrementar el precio de venta de 5 pesos que estaban pagando los estudiantes, llevarlo a 10, pasar el valor de la beca que estaba en 10 pesos, llevarlo a 20, y en el caso del resto de la comunidad, que estaba pagando 15 pesos, llevarlo a 30. De esta forma, según los cálculos que nosotros estuvimos realizando, estaríamos casi sin déficit. Que por un año como este, como explicábamos recién, que hubo muchos paros, y hubo poca circulación de gente, y poca compra del resto de las cosas que vende el comedor, como son las minutas, las gaseosas, y todos los anexos, un déficit de 60, 70.000 pesos, que sería en el simulado, si estuviéramos vendiendo al principio de año a este monto, nos parece un buen número. Así que, bueno, eso fue lo que propusimos en la Comisión, y fue lo que termina decidiendo el Consejo. ¿En qué términos se ha dado la discusión de este tema? Que se sabe, siempre es algo sensible, por lo que representa un aumento del menú, pero ante este contexto nacional, era, por cierto, necesario. Sí, bueno, como lo dijimos acá en el Consejo, es algo que no es muy lindo discutir un incremento de cualquier tipo y de cualquier monto. Pero bueno, como lo vimos, hacía 3 años que no se tocaba el precio de venta, y bueno, ya nos hacía imposible mantener o la calidad, o la cantidad, o ambas. Entonces, bueno, antes de un problema mayor, decidimos presentarlo a la Comisión, y bueno, en ese marco fue que se tomó la decisión. Como decíamos, pensamos que sigue siendo un precio muy accesible, 10 pesos para los estudiantes, y teniendo en cuenta, sobre todo, que la universidad ya está becando a más de 1.200 personas, y bueno, que aquellos que no tienen los medios para poder estudiar, están teniendo, por fuera de los 10 pesos, están teniendo un montón de beneficios, como es la beca de ayuda económica de comedor y de residencias. Incluso aquellos estudiantes que por cuestiones académicas no llegan a mantener la beca, se le está asistiendo también con cuestiones específicas después de un informe socioeconómico, pero también se lo está asistiendo con vales de comedor. O sea que hay una red en esta universidad, por fruto del trabajo de tantos años, hay una red para contener a todos los casos especiales. En ese marco se termina tomando esta decisión. ¿A partir de cuándo va a regir el nuevo monto? Bueno, a partir de que esté la resolución. Nosotros, la propuesta era a partir del 1 de junio, puede ser el 1 de junio, puede ser unos días posterior, cuando tengamos la resolución, se va a incrementar, y bueno, ya lo vamos a informar oportunamente.